Bueno, ¿cuántos nos quedan? Uuuuh, nos queda un aquí Tenemos que acabar con Sukhvatar Sukhvatar Sukhavatara Tenemos que acabar con Sukhvatar Y después nos tenemos que enfrentar A los espíritus de Yarikawa O sea, que más fantasmas Voy a necesitar entonces a este tío Porque el sigilo no va a servir con Vamos a acogernos al fantasma de Esparta Vamos a darles caña Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost of Tsushima Leyendas de Tsushima Yo soy Magister Magus Y estamos casi a punto de terminar el modo historia Yo estoy contento, ¿vosotros estáis contentos? Yo sí Bronce Luego en otro momento hago lo de los ataques sigilosos No, 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 no Espíritus invisibles Me cago en todo ¿Cómo lo sabía? No creo que me vean Por un segundo pensaba que habría aquí un Un panal con abejas O algo Casi me ve Como me mola la armadura del fantasma de Esparta Madre mía Es cierto Kratos va a estar en el próximo Uno de los símbolos Uno de los símbolos Si os acordáis de mi De mi walkthrough de The God of War Uno de los símbolos que había en un mapa Aparte del símbolo de De la guerra de De los vikingos Estaba el de El de los griegos Ah, claro Aparte de Del símbolo de De los Vikingos La runa vikinga De De Tyr No, no era Tyr Sí, era Tyr Estaba El símbolo de De Kratos El símbolo griego Del Omega Que se supone que simboliza Kratos Estás muerto Ahora sí El símbolo Celta El símbolo Egipcio Y el símbolo Shinto O sea que Es posible que en el futuro Es posible que en el futuro Tengamos a A Kratos Con una katana Ahora que lo pienso Todo lo que estamos haciendo Ahora mismo Lo estamos haciendo Porque Esto es demasiado bonito Para ser verdad Mira Mira como se me ponen todos en fila Uy que maravilla No No Quería dar un brinquito Lo estábamos haciendo Porque Es la interpretación De este hombre ciego De lo que está pasando En Sushino Dice Ah ha venido un espíritu Dice No tío Lo que está pasando Estos son Lo que está pasando Es que Esto sería un ataque crítico Y este sería un asesinato Vamos a por este ataque crítico Entonces Puedes Mira como está la espada Suelta chispitas O sea Imagínate como mola esto O sea Que vamos a luchar En un barco Vale Esto sería lo que está pasando En el puerto En cierto momento Pues voy a cargar Voy a cargar Y voy a matar A todo el que vea Todos estos son enemigos ¿No? Sigilo No eran tan duros Uuuh No eran tan duros ala ahhh me he matado Cachis en todo, vamos allá a abordar, silencio no, si todavía no me hace falta nada más a mi me vas a matar con au métete la lanza por donde te quepa compañero ya está ¿alguno más? ¿seguro que quieres hacer eso? ala venga por lo menos no necesito sintonizarme con ningún espíritu para hacer esto ala te van a hartar a lanzarme piensatos habrá que dar un brinco ¿quién me está? ¿dónde voy? ya sé a dónde hay que ir no 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 he escogido un mal lugar para... no tengo que ir al agua ¿entendido? es que veía ahí el gancho y decía mira pues al agua ya está no 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 mira tenía que volver por donde había venido ¿Qué pasa? Pensaba que no había nadie más Me cuesta ver a... Me cuesta ver al enemigo Ah, mira, si le doy ahí sé dónde están los enemigos Aquí no veo a nadie más Pero aquí sí, y aquí también No, no, no Vale ¿Alguien más? No, no, no ¡Hala! A Grecia se le asocia mucho con las cabras Por eso creo que los cuernos de cabra De la armadura del fantasma Pensaba por un segundo que era un samurai chiquito En plan que se había achatado Ya nos hemos librado de los espíritus O sea que vamos allá ¡Cállate! 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 Voy a ir por aquí Y ahora está aquí ¿Sabes qué? Adiós ¡Hola! ¡Ow! ¡Ah! ¡Ah! Au Ah, solo había dos Había tres, pero no lo ha cogido Vale ¿Te imaginas que como es un espíritu Es un cementerio de barcos Puedes resucitar a los espíritus de los barcos? Tengo que ir a por los mongoles, los ronin y los bandidos Los bandidos son los más fáciles Los mongoles son intermedios dependiendo del nivel Y los ronin son los que me dan Dolor de cabeza de verdad, porque tienen mis técnicas Y las técnicas del Prota siempre están hechas para Derrotar de la manera más Terrible Pensaba que aquí habría alguien Bien, pues acabemos contigo Nada por aquí arriba Me querías pillar por sorpresa, eh Veo a uno por ahora A dos Veo a dos No me sirve de mucho la postura de la luna Sinceramente No me sirve de mucho la ciudad bendita luna si no fuese por la luna no sabría donde estoy yendo si no vale vamos a ver hecho alguien aquí abajo pues sí que vamos a poder jugar como piratas aquí yendo de barco en barco perdón hace frío ah 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 no veo sombras ya está no te puedes esconder de mí ala los ronin ya no me van a molestar pues habrá que volver por donde he venido porque aquí no hay nadie más a no ser hay que buscarlos hay que buscarlos no se pueden abrir puertas hay que buscar a esos espíritus vamos por aquí mira nos está diciendo que por aquí si no sé por qué estoy yo no sé quién queda entonces ahora que hemos derrotado a los mongoles hemos derrotado a a los ronin nos quedaría nos quedarían los bandidos pero no sé dónde están será el tercer barco será el tercer barco y luego nos tendremos que enfrentar cara a cara contra un nigromante que pensaba que sería más débil en plan decir ah no pero yo solamente hago magia y no puedo utilizar técnicas de ningún tipo pero no 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 es un ahora ya está ahora ya está te toca a ti bueno Kratos también nado en sus guías se se cogió un tridente que le permitió respirar bajo el agua no sé cómo y ni siquiera utiliza el tridente para para combatir utiliza una lanza pero no utiliza un tridente nunca supongo que no quería asociarse con poseidón vale ya sé dónde está su pata entonces voy ve a subvatar veo a los guardias tengo una idea mejor por lo menos no se posa como como Kratos que va haciendo la bailarina hace t-posing y se va moviendo como una bailarina ahí encima de una cuerda ataque crítico ataque crítico ese ya sería asesinar directamente vamos a intentar hacer un ataque crítico a éste ah espíritus chacarreros ahí el 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 ¡Ah, mierda! Estoy tan cerca Estoy tan cerquita Me ha pillado ahí por sorpresa Me ha dado un buen Un buen zasca Vuelvo a empezar Pero esta vez sin Vamos, sospecho Voy a tener que librarme De los chiquititos primero Y luego ir a por los grandotes Si hiciese esto con el fantasma Sería más fácil Pero tengo al fantasma de Sparta El fantasma, el asesino El shinobi ¿Verdan? ¿Por qué? ¿Proyin? ¿Qué? ¿Verdan? ¿Rara? ¿وم? ¿Verdan? Buena hostia, sin duda. Vale, le gusta teletransportarse, tengo la pose del... Hasta luego. Hehehe. Me han perdido de vista. Ahora mi plan es volver ahí, antes de que se pongan a buscarme, y hacerle un ataque crítico al gordito. Cuando le haga el ataque crítico al gordito podré matarle con toda la tranquilidad del mundo. Espero que no se curen, porque entonces sí que estoy jodido. Hablando de curarse, ¿podemos curarnos? ¿Qué estoy haciendo yo con my life? Vámonos. Sube. A ver, vamos por aquí, subimos por aquí... Sube, 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 sube. No, sube, no. No quiere subir. Sube por aquí entonces. El nene que tiene que subir por donde le da la gana. Subimos por aquí, subimos por aquí. Vamos a hacer ese ataque sigiloso que nos queda. Supongo que cuando mejore un montón más al samurai esto será el triple de fácil. A la. A la. A la. Por supuesto, se ha convertido en un liche. Sube. La. 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 Se. ¡No me fío! Ahí me han empujado los dos Ahí no podía hacer yo nada ¡Ah! Me han matado Y además me van a decir No, pues has perdido todo tu... Has perdido toda tu concentración Y me voy a enfadar Me va a hacer volver a empezar desde el principio ¿O no? No, sí, sí, sí Me va a hacer volver a empezar desde el principio ¡No! ¡Suscríbete! 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 Os veo, os veo, os veo, os veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!